¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy os traigo todo lo que se sabe sobre el nuevo torneo que nos tenía preparado OSM. ¡Comenzamos! Bueno gente, como ya sabéis, hace unos días habíamos anunciado y OSM también había anunciado de que iban a sacar un nuevo torneo donde íbamos a tener pues grandes recompensas. Ya habíamos dicho que las únicas recompensas que podíamos tener pues eran más monedas de campeón, que el torneo pues se iba a llamar Knockout Royale y que bueno pues empezaría hoy, ¿no? Bien, pues OSM lo ha anunciado, tenemos trailer, tenemos todo cómo funciona exactamente. Lo que pasa que en España todavía no ha salido, todavía en España donde yo estoy pues todavía no ha salido. Normalmente si os metéis por aquí en una cuenta estas así nueva que yo me metí hoy tal para ver pues tendría que salir o por aquí en ligas especiales que no creo que salga pero yo creo que salga aquí donde torneos, lo que pasa que en torneos todavía no ha salido. O sea, hay países que todavía lo tienen que se llama, aparecerá por aquí que se llama Knockout Royale, algo así en rojo con el escudo y tal, pero en España todavía no ha salido. Pero bueno, tengo toda la información sobre lo que necesitamos saber sobre este torneo así que vamos a empezar con el trailer. Bueno gente, ya habéis visto un poco más o menos cómo funciona esto, ¿no? O sea, en un pequeño trailer que ha hecho OSM para esta competición. Primero, antes de todo, deciros que es una competición que va a ser limitada, ¿no? O sea, por así decirlo, que tampoco, que tiene una fecha, tiene una fecha límite, una fecha en la que se va a acabar. O sea, que no es para siempre esta competición, sino que va a ser para largo, ¿no? O sea, va a ser para un mes, dos meses o mucho y veremos a ver cuánto dura. También, una de las cosas, no sé si sabréis, pero bueno, a ver, compiten 128 equipos en este torneo. O sea, 128 managers. Obviamente habrá, pues, gente que no elegirá un equipo, que no sé qué, no sé cuánto, pero dicen que son equipos similares. O sea, que son los equipos top, como una superliga, por así decirlo, pero a lo grande. O sea, no es la superliga de Florentino, es la superliga de OSM, ¿no? Lo que han hecho, 128 equipos. No sé si os acordáis que hace unos meses, hace unos tres o cuatro meses, nosotros habíamos anunciado, y bueno, también, pues, una liga que se llamaba Liga Beta, ¿no? O Torneo Beta, por así decirlo. En los que, pues, lo tuvimos por uno o dos días, que era de prueba, ¿no? Y tal, que se podía probar y tal. Y la verdad, pues, bueno, también lo traemos al canal y es eso, solo que obviamente he mejorado, ¿no? Pues tenemos 128 equipos. No creo que todos los managers se vayan a conectar. Que 128 managers... Va a ser muy complicado que 128 managers compitan. Así que alguno que otro, pues yo que sé, a lo mejor se entran en esa competición, en ese torneo 100 personas, 80 personas o cosas así, y 40 se quedarán libres, ¿no? 40 contra la máquina. Bien, este torneo, pues, no va a haber fase de grupos, no hay fase de grupos ni nada de eso. Simplemente, pues, ya empiezas con eliminatorias. Y empieza con 64 avos, 32 avos, 16 avos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. O sea, que dura 7 días más o menos, o sea, este torneo, si tú llegas a la final. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto tú más pases, mejores recompensas vas a tener. O sea, si pasas a semifinal, a cuartos de final, a la final, pues, obviamente, vas a tener mejores recompensas que si, obviamente, te quedas en la primera fase. Eso es normal. También, otra de las cosas que tenéis que saber, que para entrar en esta liga, hace falta que paguéis 40 monedas de campeón. O sea, para entrar, necesitáis 40 monedas de campeón. Eso es muy simple. Que la recuperaréis muy fácil. Yo creo que si pasáis de primera ronda, que va a ser ida y vuelta, me parece. No, me parece que es solamente un partido. Si no me equivoco, si no me equivoco, ahora sí. Era un partido. Pero bueno, puede ser también ida y vuelta, ¿no? Vamos a decir eso. O sea, si pasáis la primera eliminatoria, lo más seguro, que obviamente, si luego se eliminan en la segunda, os van a dar 40 boss coins de estos, 40 monedas de campeón. O sea, que no hay ningún tipo de problema con eso. O sea, vais a recuperar el dinero fácilmente. Y si perdéis en la primera, yo creo que 20 os darán, ¿no? La mitad de lo que eso os darán. Esto funciona, pues, así, muy fácil. También dicen que no sé si vas a poder elegir equipo. O sea, no lo tengo muy claro si vas a poder elegir equipo. Pues yo creo que al entrar, OSM te da un equipo aleatorio. O sea, vas a tener un equipo aleatorio. O sea, a lo mejor te toca Barcelona, a lo mejor te toca PSG. O sea, no creo que vayas a poder elegir. Eso es lo que dice aquí. Según la información que yo tengo, no vas a poder elegir, sino que simplemente cuando tú te entres, pagues las 40 monedas, pues, obviamente, directamente, pues, entras en una cola para que entre todo, ¿no? Suele durar horas. Es como la Fantasy League, ¿no? Que tú te haces tu equipo y todas estas cosas, y luego tienes que esperar durante unas horas a que se llene más o menos la liga. Pues esto es lo mismo. Puede tardar horas, obviamente, hasta que se llene la liga. Pero el equipo me parece que te lo dan ellos, que no lo puedes elegir tú. Así que, también son equipos similares. No son equipos de estos así. Sí que habrá alguno que tenga un poco más de valor, pero son más o menos equipos similares. Lo que hemos dicho, ¿no? O sea, es una eliminatoria. Si en la primera fase te quedas, pues, obviamente, eliminado. Te dan tus monedas de campeón, las que te deben, y ya está. También lo que estoy leyendo por aquí, que en este torneo, chicos, o sea, ojo con esto, el mercado no va a estar bloqueado. No va a estar bloqueado de ninguna manera. Vais a tener como eventos dentro de este torneo, en el que, obviamente, vais a tener mayor progresión en los entrenamientos. O sea, que los jugadores que vosotros entrenéis van a recibir una mayor progresión. Van a crecer mucho más rápido, obviamente. Y, aparte de eso, también, ojo, que también en los amistosos. Si jugáis amistosos, también los jugadores van a crecer mucho más rápido. Ya sabes que por cada amistoso que juguéis, vais a tener, pues, cuatro jugadores que vayan a aumentar su progresión de entrenamiento. Y, obviamente, pues, en este torneo, solamente en este torneo, la progresión va a ser mucho mayor. Tanto en amistosos como en entrenamientos, según lo que están diciendo. Aparte de eso, en la lista de transferencias vais a tener todos, pero todos, todos, transferencias rápidas, fichajes rápidos. O sea, que vais a tener venta rápida, por así decirlo. O sea, todos los jugadores que vosotros vendáis van a ser, pues, de venta rápida. Así que mucha de la gente sé que va a vender al máximo, que va a vender muy caro, yo que sé. Pero, bueno, lo bueno es que no se va a bloquear el mercado por la venta máxima en este. Así que, ojo, también hay que decir, ¿va a ser complicado de ganarlo? ¿Va a ser muy complicado de ganarlo? ¿Por qué? Porque, prácticamente, chicos, hay mucha gente que tiene muchas monedas. Y el que tenga más monedas, me parece que es el que más se va a chetar la plantilla. Así que os vais a tener que enfrentar a rivales que son muy top. Rivales que, no que sean muy top como ellos, como entrenadores. Sino que tienen muchas monedas y lo que hacen, pues, es chetar mucho la plantilla. Van a usar para acelerar los entrenamientos monedas. Y, aparte de eso, también, pues, van a hacer muchos fichajes. Yo que sé. Van a usar muchas monedas, por así decirlo. Y, lo más normal, que en cuartos, semifinales, octavos, o lo que sea, te vayas a encontrar equipos que sean mucho más superiores a ti en valor. Así que, ahí, pues, a tirarte la 5-3-1-1. Estar muy bien organizado, si es lo que toca, ¿no? Vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Dicen que si tú llegas a la final, o sea, si llegas a la final y la ganas, que obviamente va a ser complicado, pero todo es posible. Si estáis bien organizados, yo creo en vosotros. Yo creo que estáis todos muy bien formados, que tenéis tácticas en el canal a tope, que sabéis cómo vender, que ya sabéis competir más o menos. Pues, oye, yo creo que vais a poder competir. Eso sí, os recomiendo que no vayáis solamente con una táctica. Eso no, aquí no sirve una táctica. No es una liga para que vosotros seáis regulares. Intentar siempre ser más listos que rival. Ver un poco dónde coge a rival, dónde es más cojo. Si a lo mejor vosotros veis que tiene laterales que son malísimos o que tiene centrales de laterales, pues obviamente iros por banda. 4-3-3 bandas y obviamente le vais a meter 3 o 4 fácilmente. O sea, mirar las debilidades de rival. Súper importante eso, ¿no? Que miréis dónde tiene debilidades, que tenéis vosotros mejor que rival. Y ahí, pues, usar una táctica u otra, ¿no? Pero ya sabéis que ante rivales que tienen mayor valor que vosotros, que creéis que no podéis competirles porque va a ser muy complicado, que tienen buenos resultados. Pues obviamente 5-3-1-1. Pero ya os lo digo, o sea, aquí va a ganar, no el que meta más monedas, no el que meta más monedas, sino el que tenga mejor organización. El que sepa más de tácticas, el que controle más, el que tenga mejor organización en cuanto a jugadores. El que tenga equipo equilibrado, el que tenga suplentes de calidad que puedan ser titulares. Pues, porque aquí vas a necesitar muchos jugadores, ¿no? Porque vas a jugar varios partidos y vas a necesitar no solamente titulares, vas a necesitar también suplentes. Así que aquí una plantilla corta te mata porque pueden haber lesiones, pueden haber jugadores con mucho cansancio. Así que hay que tener cuidado. Y bueno, pues, el que gane la final, pues, se lleva 1.500 monedas de campeón. 1.500, o sea, está bastante bien, ¿no? O sea, monedas de campeón nos vamos a llevar. O sea, eso sí, lo que hemos dicho, 40 monedas tienes que pagar al principio y luego, pues, obviamente, la vas recuperando, ¿no? Conforme vayas jugando. Está bastante bien, yo la veo bastante bien, bastante atractiva. Y se puede ganar más monedas de campeón que, por ejemplo, en una liga, ¿no? O en un torneo normal o en la Winner's Cup, incluso. Esto es como una Winner's Cup, por así decirlo, pero con 128 personas. Está muy chetada, está bastante bien. Dicen que empieza hoy 26 de abril. Lo que pasa es que no se sabe cuándo termina. A lo mejor, yo diría que un mes, dos meses, sí que va a durar. Depende cómo vea OSM, ¿no? Porque OSM, si ve que sí que funciona, si ve que esto mola, que lo que sea, pues, lo pueden cambiar y dejarlo ya directamente para que la juguéis siempre, ¿no? O sea, estaría bien. No creo que la deje para siempre porque muchas monedas de campeón veo yo de recompensa o lo que sea, ¿no? Pero no sé, no sé. No creo que sea para siempre. Dice temporal, obviamente. Dice que es una liga temporal, es un torneo temporal. Así que, bueno, yo creo que uno o dos meses como mucho y hasta luego. O sea, no más. Ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo informativo sobre el nuevo torneo que ha puesto OSM. Ya sabéis, os recomiendo que lo juguéis, que está bastante bien, que podéis ganar bastantes monedas de campeón. Confío en vosotros. Y bueno, ya sabéis, dejar un buen like si os ha gustado el vídeo. Y sobre todo, no te olvides de suscribirte al canal. También, deja tu comentario sobre lo que piensas de este torneo. Si te gusta, si no te gusta, tú comenta. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, cracks.